30, Carlos Javier del Camino, ejemplar que nace el 7 de julio del 2006, Pedregal del Conde en Avalancha del Camino, Asciende el Camino, propietario y criador, Víctor Rodríguez, su montador, con el número 30 y cerrando la clase, Carlos Javier del Camino, señores jueces, evento de potros adiestrados, de 49 a 60 meses de edad, cerrado y abierto para ser juzgado. ¡Vamos a guardar distancia entre sí! 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 El 7 de julio del 2006, Pedregal del Conde en Avalancha del Camino, Asciende el Camino, criador y propietario, Víctor Rodríguez, su montador. Con el número 30 y gracias a Van Reservas Se nos presenta en la prueba del 8 Carlos Javier del Camino Se nos presenta en la prueba del 8 Carlos Javier del Camino El ejemplar que nace el 7 de junio del 2006 Pedregal del Conde en la palancha del Camino Haciendo el camino criador y propietario Juan José Rivera su montador Juan José Rivera su montador y propietario Juan José Rivera su montador y propietario Juan José Rivera su montador y propietario Gracias por ver el video.